Hola soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy vamos a destapar este adaptador de red USB de la marca D-Link y para redes wireless N este es el TWA125 su aplicación más común es para PCs de escritorio que necesitan conectarse por modo inalámbrico pero también es usado por los portátiles que tienen redes inalámbricas de la plataforma WIRELESS-G cuando quieren aprovechar toda la velocidad del WIRELESS-N como los routers ahora están mirando todos N utilizan este adaptador aquí vemos que tiene la basecita esa es una basecita para ponerla sobre mesa en el caso de los PC de escritorio que no quede el adaptador por allá metido sino que quede sobre la mesa es simplemente un adaptador una extensión en la basecita por acá acá viene la garantía y este que es una guía rápida de instalación en varios idiomas en español portugués y acá viene los discos de drivers y creo que tienen unas aplicaciones de de la marca bueno y acá viene el adaptador como tal este es el adaptador este es el adaptador el de W125 abrigo como pueden ver el tamaño y la conexión es básicamente una conexión USB y bueno es de fácil movilidad también para las personas que a veces no trabajan trabajan como arreglando computadores y eso necesitan cambiar la tarjeta de red de un lugar a otro esto es muy fácil de usar entonces básicamente esta tiene una tasa de transferencia de 150 MB por segundo y pues también es compatible con las versiones anteriores con los routers anteriores y access point de las redes G y de las redes B que son más viejitas listo este es todo este es el DW125 de D-Link adaptador USB para wireless N nos vemos en la próxima soy Omar Berrio marberrio.com D-Link